Día a día aparecen nuevos problemas que no están expresados, pero claramente recibimos un país con muchas dificultades, en lo económico y en lo social. Un país además con una inercia inflacionaria muy severa, que va a dejar una secuela por una cuestión de arrastre para el año que estamos viviendo ahora, para el 2020. Un país con un nivel de deuda realmente preocupante, y un nivel con un problema social enorme, enorme, una desatención de un número muy importante de argentinos que realmente preocupa. Entonces, yo creo que un mes después, nosotros lo que logramos es contar con los instrumentos y las herramientas necesarias, como para poder hacer frente a los años que vienen, y al tiempo que viene. Y eso me parece que sí lo logramos hacer, y me parece que vamos por el buen camino. Volvemos a ganar, volvemos a soñar, tenemos todos un capital, volvemos a ganar, volvemos a soñar, vuelve a ser igual. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. ¿Cómo va, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Bien, un poco gris como el día. Bueno, lluvia para casi todo el día de hoy, y también para la mañana del día miércoles, así que vamos a tener un día y medio, más o menos, de paraguas en Capital y Gran Buenos Aires. Tenemos colores por dentro, me parece, alguna vez uno está gris, otras veces está con todo el sol, y en algunas ocasiones está oscuro, cuando tenés rabia, cuando tenés bronca, cuando sentís impotencia. Muy bien. Y estás lleno de luz por dentro, cuando hay cosas que te sonríen, que te hacen mucho bien, que vos sentís que favorecen la vida, y no solamente la tuya, porque lo más lindo que hay, es la alegría con otros. Sí, señor. La alegría para uno mismo es tan poca cosa, se va tan rápido, pero la alegría de los abrazos, la alegría colectiva, es tan bella, y tan necesaria, además, que es un poco en aquello que hemos entrado en este tiempo. Hemos iniciado el programa hablando, escuchando una nota que Gustavo Silvestre hizo anoche con Alberto Fernández, que no tuvo desperdicio realmente, porque hablaron de 700 temas, ¿no? Hemos iniciado por el comentario de que él siente que el gobierno va bien, y uno no podría discutírselo demasiado. Un cambio de rumbo, un volantazo en un país que durante cuatro años se entregó al mercado, y de esa manera abandonó un proyecto de nación. Ahora hay otro rumbo, empezando por terminar con ciertas heridas para después empezar a crecer. ¿Sabés dónde notás otro rumbo? ¿En qué intereses vos tocás? No son confrontaciones demasiado graves, pero cuando vos le decís a los bancos no robes a los jubilados y lo pones como decisión del Banco Central, estás diciendo una cosa muy importante desde el punto de vista moral, ético, y del rumbo que quiere tomar tu gobierno. Lo habíamos comentado cuando en diciembre surgió el dato que a muchísimos jubilados, a miles de jubilados, que habían tomado préstamos con el mismo banco donde cobran sus saberes, cuando fueron a buscar el bono de 5.000, les descontaban las cuotas que adeudaban. Bueno, es ilegal, no se puede hacer de esa manera, y se debe devolver de inmediato lo retenido. Es una circular del Banco Central. Es la política dándole órdenes al mercado. Es una medida chica, si se quiere, en términos económicos, no sé qué gravitación tiene, pero es muy importante en lo ideológico, en lo ético de un gobierno. Y los bancos tendrían que sentirse abochornados, algún jefe tendría que saltar por los aires, algún tipo que maneja el banco, y que por adhesión a la causa es capaz de promover esta maldad. Debe haber gerentes que dijeron, che, ahora con eso de los 5.000 pesos se la vamos a manotear a los jubilados. ¿Qué se creen? Que están atrasados, que esto y que lo otro. Tipos así dañan mucho la vida. Son los que te oscurecen por dentro, o los que te ponen gris como el color del cielo de hoy. Porque son muchas veces ganadores con ese tipo de inclinaciones, de ventajeadas que tienen. Es una vergüenza. El macrismo le dijo al Estado, ustedes están por encima de cualquier ley, por encima de la Constitución, de lo que sea. Sin embargo, en dos o tres líneas, la circular del central pone las cosas en su lugar. Los subsidios extraordinarios otorgados no son susceptibles de descuento alguno. Reintegro inmediato de la totalidad. Cuando vos te sentís que estás por encima de la ley, bueno, ahí se empieza a complicar. Pero revisemos también el carácter humano y moral que tiene lo que hicieron de los bancos. Porque es muy chiquitito para ellos como negocio. Son los grandes ganadores en el país. Viven ganando miles de millones de pesos. Con todos los gobiernos, en realidad, siempre están en ventaja. Le dan un alivio a los jubilados si vos se los querés manotear. Entiéndase que de esto estamos hablando. Porque siempre tratamos de evitar el riesgo de que ustedes reciban cosas nuestras en las que damos por descontado el nivel de información que tienen. No todo el mundo sabe lo que quisieron hacer los bancos, Gustavo. No todos se dieron cuenta que a esos jubilados de la mínima, a lo que les daban un aliciente, un estímulo, una pequeña defensa para la fiesta, para que tuvieran algo para llegar al fin de año, los bancos les manoteaban las cuotas que eventualmente esos jubilados le debían. Ahora, hoy salió en el Banco Central una resolución que marque que los bancos tendrán que devolver ese dinero. Todo, el total. Por lo tanto, si era un subsidio extraordinario, no era susceptible de descuento alguno. Y les está diciendo, señores, ustedes no son la ley. Cuando el mercado maneja tu vida, crédito suba y tantas cosas que hemos charlado en los últimos cuatro años, obviamente se termina el modelo de país. Una de las peores cosas que nos ha pasado es la indexación de la economía. Indexar la economía nos va a llevar al peor de los mundos. Y lo que nosotros tenemos que hacer todos es desindexarla. La cláusula gatillo es un mecanismo de indexación de la economía. Yo entiendo que es legítimo que es tratar de que los sueldos no corran detrás de la inflación, pero lo cierto es que es un mecanismo que termina siendo otro de los mecanismos indexatorios de la economía. Pues, así como tenemos que revisar el sistema de alquileres, el sistema de precios por parte de los empresarios, tenemos que ver de qué modo logramos acuerdos salariales en acuerdos libres, en paritarios libres, pero donde todos tengan este dato en la cabeza. O sea, nosotros necesitamos que la economía pare de indexarse, porque si no, combatir la inflación es muy difícil. ¿Qué hicimos? Congelamos tarifas de electricidad y de gas. Paramos el aumento de combustibles. Paramos el aumento de transportes. O sea, congelamos todo para que nadie vea deteriorar su ingreso. El Estado está haciendo su parte en todo esto. Lo que nosotros necesitamos es que cada uno haga su parte. Está bien. Hemos vivido en economías indexadas. Y es una locura. Es una carrera suicida de un país. Es decir, poner el sueldo de acuerdo a todo lo que se ha perdido así de golpe. En ese sentido, vos tenés una carrera del que te tiene que pagar, pero también una carrera y que después tiene que comprar alimentos o lo que sea con ese dinero que ha ganado. La economía indexada ya está aprobada. Es un desastre. Y me parece que la medida de decir, bueno, paramos la pelota, paramos las tarifas, paramos todo tipo de aumentos que se le venían encima a la gente, los transportes, etcétera, y con paritarias tratamos de acercarnos un poco en derrota provisoria porque no se puede hacer en victoria. Es decir, vos no podés plantear en estos momentos que si la indexación fue del 55%, vos vas a conseguir el 55% y si de paso pudieras cubrirte de la inflación que va a venir porque la inflación va a seguir 30, 40% va a tener la inflación este año nada más que por el efecto de continuidad económica que tienen las cosas. Así que parece bien. Lamentablemente lo tiene que resolver consigo mismo el muy derrotado trabajador de estos años. Ahora, ahí tenés al mercado. Cuando gobierna el mercado pasa esto. Dos frases de Perón que sirven perfectamente para explicar de qué se trata. La economía nunca es libre. O la maneja el Estado a favor de su pueblo o la maneja el mercado en detrimento de ese mismo pueblo. Y sobre la indexación aquella frase de los 70 guarda porque los precios siempre van por ascensor y los salarios siempre suben por la escalera. Nosotros lo que tenemos que entender es que la lógica que imperó hasta acá no puede seguir existiendo. Tanto hablando de la matriz K a la matriz K la matriz del gobierno anterior lo que hacía era hacerle a los amigos comprar empresas en servicios públicos en baja. Cuando los amigos compraban empezaban a subir peajes empezaban a subir tarifas todas las ventajas y así hicieron las diferencias que hicieron y eso yo no quiero empresas de servicios energéticos que solo trabajen para su beneficio yo quiero empresas de servicios energéticos que den energía a los hogares y den energías a la producción argentina eso es lo que necesito y si yo tengo empresas de servicios energéticos que las pymes o los hogares no pueden pagarlo es lo mismo que no tener servicios energéticos entonces la tarifa tiene que ver con los términos de riqueza de una sociedad dada en un momento dada yo necesito que la luz y el gas valgan lo que razonablemente pueden valer teniendo en cuenta los términos de riqueza de la producción de la industria argentina y del ciudadano medio argentino y eso se descontroló entonces a nosotros dicen no pero nosotros pagamos menos de lo que pagan en París pero no cobramos lo que ganan en París las tarifas es un tema muy perturbador para la gente vos sabés que es estar seis meses sin recibir un papel que te llega por abajo de la puerta o el mano o que viene tu hijo que fue a la puerta a buscarle a ver que trajeron y te trae un sobre en el cual vos te encontrás con una cifra que antes de ver ya estás apretando los ojos y los dientes pensando en lo que te puede haber llegado porque además están las sorpresas y los abusos que se han cometido durante todo este tiempo parar las tarifas saber que lo que pagaste en enero es lo que vas a pagar en febrero está bien y después analizar el porqué de cada costo teniendo en cuenta que muchas de esas tarifas no forman parte de commodities no hay una bolsa de Chicago que dice cuánto vale el gas y vos en tu carácter de productor de tipo que puede llegar hasta en la buena a exportarlo por supuesto que tenés la obligación de entregarlo si querés subsidiado pero sería un acto de justicia de dárselo a tu gente en otro precio porque vos no tenés sobreprecios que tengan que ver con lo que se gasta para transportarlo para que llegue como le pasa a un parisino que lo trae desde Moscú que lo trae desde Rusia bueno muy bien nosotros no tenemos ese problema entonces el gas no puede costar en dólares tiene que ser pesificado como toda la economía me pareciera que somos los responsables del cepo y de las retenciones y todo eso lo hizo Macri la realidad es que el día que firmamos el documento que todos firmamos menos hubo dos entidades que adhirieron al documento que fueron si no me equivoco con Inagro y Federación Agraria y la mesa de enlace dijo que no había tenido tiempo para poder estudiarlo en detalle yo no lo menté pero lo interpreté también como que se van a sumar finalmente y van a trabajar finalmente yo creo que estamos en un tiempo en donde el campo tiene que olvidarse de las rencillas porque si no es muy difícil avanzar y lo que creo que tenemos que hacer es buscar la manera de bueno de trabajar juntos con el campo porque el campo es una pieza muy importante para el argentino el campo y la agroindustria son más de la mitad del país entonces en materia de exportaciones entonces a mi me parece que es muy importante que entendamos la importancia del campo y que el campo entienda que no estamos en un tiempo de confrontación estamos en un tiempo de necesidades si de todas maneras esto tan moderado que dice Alberto Fernández que además es tan fácil de entender no debe correr un poco el eje del lugar desde donde el gobierno tiene que hablar no es convencerlos porque hay necesidades es convencerlos u obligarlos en función de las obligaciones que tienen de los derechos que tienen los otros para compartir los beneficios que da el país no es mira tenemos muchas necesidades no tengo más remedio que cobrarte no debe ser es el camino el camino es tenés que pagar tanto porque es lo que tenés que pagar tenés que pagar tanto porque al tipo que gana más o menos bien en la ciudad le sacamos el 35% más el 3% de impuestos brutos el 38% más el IVA a ese tipo lo tenemos tocado en el 50% y muchos de ellos son gente humilde entonces vos tenés una obligación no es mira en este momento yo te quisiero decir porque la situación está muy compleja te tengo que sacar algo y el tipo siente que le están sacando no no es así es una cuestión cultural uno ya sabe perfectamente que tiene ciertas responsabilidades y en la medida de lo posible pero sobre todo en la medida en que te lo exija un gobierno vos vas a estar cumpliendo y además convencerlos que los terratenientes no deben ser un estado dentro del estado y que tienen que tener al modelo de nación al modelo de país por lo menos en carpeta y básicamente también entender que los dividendos que se logran sobre todo los extraordinarios en épocas buenas en las exportaciones genera que ellos puedan ser el primer motor del agroindustria no solamente materia prima ellos tienen el capital para poder desarrollar in situ en los lugares donde falta el laburo la agroindustria el que se planta delante de la medida el primero que apareció es Echeverri uno de los personajes más lamentables que hay en la sociedad argentina cuando pensamos en la sociedad en su conjunto Echeverri es el tipo que se quiso llevar 500 mil dólares y a Laura Alonso le estuvo diciendo se están dando cuenta soltá soltá y entonces renunció patrióticamente a un dinero que jamás debió aceptar y que había por otra parte reclamado Echeverri es el tipo que en la denuncia de nuestro amigo Sebastián Premisi notable periodista que es el que más sabe de las historietas atroces que se viven en el campo Echeverri es el que tenía a dos hermanos viviendo como animales a su servicio Echeverri es el tipo que roba a la hermana y tiene las quejas judiciales de una persona desvalida frente a todo el poder del que él hace gala además del tontón que dice que el lomo no es algo que quieran comer los argentinos que a la gente en el interior le gusta la carne dura masticar con fuerza porque son gente gauchita que le gusta con grasa nos gusta la comida con grasa porque la otra la apreciamos para exportar Echeverri es un mamarracho social que es el que se te cruza primero que nadie en el camino en esta discusión que se genera con el campo hizo su reaparición pública después de haber sido ministro de agroindustria que cuando Macri puso el retorno de las retenciones porque no tuvo más remedio porque el país se le recontracaía a pedazos no dijo nada se las bancó bastante bien un bandido además entonces un tipo muy sinvergüenza que lidera a gente bastante torpe del campo acá Pedro Peretti nos mandó uno como diciendo fíjense que idiota hay un tipo que tiene 25 hectáreas y que salió a protestar no vamos a dar el nombre dado lo que dijimos y entonces Pedro Peretti hombre de campo dice miren que tarado que bobo ese tipo haciendo esto bueno Echeveres conduce gente que tiene ese pensamiento visceralmente de derecha que no les permite jamás acudir en auxilio de lo que llamamos justicia Echeveres así que así que misma cuenta concreta para un amigo de la mesa nace amigos productores es que no desbloque a meterse en la política son el verdadero sector capitalista de la mentira que abriera que invierte que trabaja en serio en la ganancia de la férmela es en el vestuario un jugador que trata de insuflar energía a los otros y si somos los mejores tenemos que ganar porque somos los más grandes porque somos los mejores porque somos el verdadero fútbol de la Argentina que es eso un disparate de ese tipo y ellos mismos los propios jugadores se abrazan se dan la mano como la gente de campo escuchando Echeveres porque se escuchaban aplausos ahí con una economía monopolizada por lo agro solamente somos un proyecto de colonia más próspera que otras sin obrero industrial sin industria nacional te sobra un tercio de la población y no tenés ni independencia económica ni soberanía política sos eso una dependencia exclusiva de los mercados que te compran materia prima sos el país de la séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza y quedas en manos de los terratenientes por eso ellos no tienen modelo de país porque sienten que la industria les roba el protagonismo les roba la matriz económica cuando vimos esa nota en Bloomberg nos ocupamos de hablar con el gobierno americano todos negaron eso empecé por hablar con Guillermo Nielsen porque la nota decía que Cláder que es el director para el hemisferio occidental del consejo de seguridad de la casa blanca decía que Cláder le había dicho a eso a Nielsen y pregunté a Nielsen si eso había pasado y me dijo que nunca ocurrió pero aún así hablamos con Cláder y Cláder lo negó también ahora ahí es otro caso ¿quién fue el que dijo eso? ¿por qué Bloomberg publicó eso? porque hay alguien que está especulando con los bonos porque ese día bajaron todos los bonos porque hay alguien que está especulando con el precio de los bonos entonces por lo que sea hay que moverse con mucha prudencia nosotros tenemos que entender que hay miles de millones de dólares en juego y un punto más un punto menos cambia sustancialmente son bandas internacionales las que juegan Fondo Monetario Internacional puede llamarse Banco Mundial son bandas de delincuentes internacionales que ¿a quién roban? fundamentalmente a los países a los estados nacionales ahí tienen su gran negocio y viven metidos en eso después hay que cobrarles hay que asustarlos un poco y lo que hace Bloomberg cuyo líder se pretende candidato a la presidencia en los estados unidos es justamente recorrer ese camino el de ablandar ustedes se acuerdan la campaña que hicieron los fondos buitres contra la argentina en los tiempos en que querían cobrar y contaban de aquí con todos los cipayos de clarín de nación etcétera promoviendo lo que ellos decían y las brutales campañas que hacían contra la argentina bueno esto es parte del inicio de la campaña que van a llevar a cabo es decir contarle a los medios periodísticos que Trump le dijo al gobierno argentino si no echas a Evo Morales cosa que sabe que no van a hacer si no te peleas abiertamente con Venezuela cosa que imagino que no van a hacer entonces vas a tener serios problemas porque Trump no te va a ayudar nada con el FMI no precisamos nada de Trump precisamos de la argumentación que sea capaz de dar y de la firmeza que tenga el gobierno argentino para enfrentar a los delincuentes del FMI causantes de buena parte de la desgracia que hoy día están viviendo los argentinos el presidente contando cómo se da la especulación de los bonistas buitres pichones o veteranos que a través de la mentira mediática generan que el aumento de un punto un punto y medio bueno en 24 horas les dé ganancias millonarias es la mentira mediática a través de la especulación financiera cuenta Alberto Fernández que cuando escucharon eso llamaron a gente del gobierno de Estados Unidos y negaron que Donald Trump hubiera dicho esto ya estaba negado en sí mismo si no habían recibido ningún comunicado bastaba con decir acá no recibimos absolutamente nada pero para afirmarse en lo que estaba diciendo Alberto Fernández señala que tomaron contacto con algunos vinculados a la embajada de Estados Unidos y que por supuesto hubo una negativa respecto a que lo hubieran hecho pero Trump es capaz de hacerlo y además no necesita decir Trump esto Trump quiere que no esté Evo aquí más si fuera posible que lo cuelguen como a los Reina Fé en el cabildo de la ciudad de Buenos Aires y que se rompan relaciones con Venezuela y que se integre el grupo Lima es decir un país denigrado un país sin dignidad propia un país sin sentido soberano eso es lo que quiere Trump pero no necesita decirlo no es necesario que Bloomberg informe de estas cosas básicamente es así bueno el gobierno argentino está dispuesto a aguantar la situación y tiene con mucho gusto millones y millones de argentinas tienen mucho gusto de que Evo esté aquí tratando de ayudar a reparar la injusticia que han hecho con su país y no molesta para nada a millones y millones de Evo Morales a otros millones por supuesto los molesta y tienen derecho digamos a pronunciarse en ese sentido pero que lo haga el gobierno de Estados Unidos de una manera directa o indirecta a mí no me interesa para nada pero no importa que no me interese a mí lo que uno sueña es que no le interese nunca el gobierno argentino para actuar para proceder en consecuencia es la vieja discusión que en mayo cumple 210 años el proyecto de país frente al modelo de colonia tenerlo claro es saber muy bien quiénes son los enemigos del desarrollo y el crecimiento quiénes están pretendiendo una economía chiquita agroexportadora y que te sobren 15 millones de habitantes antes de seguir con la nota de Alberto Fernández realizada por Gustavo Silvestre en C5N anoche tratando de analizar algunos de los mil puntos que trató quiero recordar una invitación que hacen los taxistas una caravana taxista ¿cuándo es 16? dentro de dos días ah bueno entonces me apuré porque vi que decía 10 y media de la mañana hay una caravana taxista la reta basta de transporte ilegal esto es contra Uber bueno de eso vamos a estar informando entonces más tranquilos dado que es el jueves pero me apuré me apuré porque vi que era 10 y media de la mañana y nosotros ya estamos en las 9 y 28 escuchando este reportaje lo que ha pasado con obras públicas es dantesco es dantesco yo he escuchado durante cuatro años escuché dar clases de obras públicas y cuando llegué vi lo que hicieron no lo puedo creer pues no hicieron nada nada las obras públicas son unos pocos kilómetros de rutas y algunos servicios croacales y de agua y el metrobús la idea que tenemos nosotros es poner orden en todas esas cosas no es rescatizar todo no es esa la idea la idea es que pongamos en esa tarea de ordenamiento que es muy compleja porque está todo muy desordenado por eso es muy compleja en esa tarea de ordenamiento también está el tema de la obra pública también está el tema de las viviendas tenemos que volver a recrear no solamente la construcción de viviendas sociales tenemos que resolver el hábitat de mucha gente esto que no es relato porque este pavimento no es relato esto es real esto que estoy tocando acá es real era todo una vergüenza Macri es un tipo que nada más escucharlo ya por entrenamiento uno se da cuenta que el hombre nunca pudo decir una frase que valiera la pena una frase que fuera una verdad una frase que fuera útil a los demás y no a sí mismo y a su élite pavorosa esa que ahora de la mano de la invitación del Uruguay pretendería también zafar de todo tipo de responsabilidades habló también después lo vamos a escuchar Alberto Fernández sobre la invitación a que se vayan cien mil argentinos al Uruguay cuando hubo tantos lobos cuidando gallineros el principal de todos fue el presidente de la nación que fue durante tantos años como mínimo cuatro décadas sumando el rol de su padre el eje central de la patria contratista viviendo de la teta del estado viviendo de la obra pública cuando sos presidente en realidad llegás para que entre otras muchas cosas vos y tus amigos hagan negocios sin intermediarios vamos a poner un corte a lo que es el análisis de estas cosas dichas por Alberto Fernández nos queda y vamos a escuchar de inmediato todo lo que pasó con Vialidad lo de Vialidad es una cosa una de las mentiras más grandes una atrocidad terrible también los problemas de Axel Kicillof de la provincia no puede haber ayuda económica para la provincia que dejó devastada esta señora que ahora se pasea de la mano tiene todo el derecho del mundo románticamente pero en forma olímpica quiere dejar atrás la devastación en la que hundió la provincia de Buenos Aires las deudas de otras provincias todo eso que tanto aflige la reforma judicial que llegará al congreso en enero al parecer el tema de Uruguay que vamos a tener cuando volvamos también porque es muy interesante esa invitación hecha por la calle POU para que si en mil argentinos ¿por qué no noventa? ¿por qué no ciento diez? ¿por qué no doscientos? ¿por qué no veinte? si en mil argentinos como una cifra simbólica se vayan a vivir al Uruguay estén cinco años sin pagar impuestos mirá decirle esto a los ricachos de acá yo le mencionaba lo de M24 cuidado también porque el entrevero con cien mil porteños demasiado ricos se paga se paga culturalmente se paga en qué tipo de identidad vos les podés generar a la gente con gente demasiado influyente ya alcanza con Punta del Este poner cien mil más de los que tienen plata y la tienen ya se sabe más o menos como en la mayoría de los casos y que son tremendamente egoístas y derechosos y que se sienten los dueños del mundo es un entrevero complicado y peligroso de eso vamos a estar hablando la invitación la invitación suena a dato económico por qué no verlo también desde una posición política la derecha uruguaya le está diciendo a la derecha argentina ahora que ganó el populismo como si estuviéramos en tiempos de unitarios y federales o en pleno primer peronismo por qué no se vieran a exiliar acá y dejan la guita acá es una invitación siéntanse cómodos somos un país que seguramente será más amable que el gobernado por el populismo La Mañana Víctor Hugo y Campana